Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren muy bien. Bueno, un saludito muy, muy especial para la gente de México, para la gente de Estados Unidos. También tenemos acá de la India, tenemos de Venezuela, mi gente de Colombia. Están ahí presentes, están ahí pendientes de cada vez que subimos contenido. Gracias a todos por su apoyo. Vamos hoy a elaborar un bicicletero o bueno, vamos, o un short en licra. Vamos a clonar ese short viejito que tenemos. Vamos a aprovechar este molde. A veces tenemos una prenda que nos gusta mucho y pues ya llega el momento que pues se acaba. Entonces podemos clonarlas. Y hoy vamos a hacerlo con esta licra. Miren lo que hice, fue cortarle, como en los cosados no tiene costura, solamente en la parte de los tiros. Entonces estoy tomando aquí una tela en licra. Con 50 centímetros ustedes pueden hacer dos licras de esta. Esta aproximadamente es como una tallita S. Pero sí con un metro me salen unas dos chorcitos de estos. Entonces lo voy a ubicar, aquí tengo la tela al doblez. Entonces vamos a ubicarlo bien aquí en la cintura, como ya está un poquito estirado, entonces le hice un prencecito para que me quede arriba derecho. Aquí voy a aumentar a la pierna. Ustedes pueden aumentarle el largo que quieran. Yo le aumente 3 centímetros y vamos a marcarlo aquí. Voy a subirle aquí el ancho del elástico que van a colocar. En este caso voy a colocar un elástico de 3 centímetros. Entonces eso le aumente. Vamos a hacer acá una línea recta. Como ya tenemos el patrón ahí dibujado, entonces nos queda mucho más fácil. Aquí lo que vamos a hacer es cortar. Recuerden que la tela la tengo al doblez. La dejé por el lado derecho para que ustedes puedan ver bien, porque por el otro lado es como blanco y tengo un fondo también blanco. Entonces por eso la dejé para cortarla al derecho, porque yo sé que van a ver unas compañeritas que me van a decir, ay, ¿por qué cortar la tela al derecho? Entonces ya lo tenemos listo. Si miran cómo es de fácil, marcamos aquí lo que es en la parte de arriba. Ahora lo vamos a cerrar todo con la over o fileteadora. Si ustedes no tienen esta máquina, no se preocupen, que ustedes lo pueden hacer en una máquina familiar que tenga zigzag. Pueden hacer con un largo de 2 y un ancho número 2 también. La aguja que estoy utilizando para licra, utilizo en la fileteadora siempre una número 14, hasta la número 12, más o menos. Entonces miren, ya cerré lo que son tiros. Estoy cerrando ahora entre pierna. Recuerden que ella no lleva costura en los costados. Entonces nos queda mucho más fácil la elaboración. Bueno, aquí me quedó un poquito salido del orillo. Voy a pasarle otra costurita. Si ustedes tienen máquina collarín o collareta, pues no van a coger este borde aquí en la over o fileteadora, sino que lo van a hacer directamente en su máquina. O también pueden hacer este ruedo en la máquina familiar con una aguja gemela o doble aguja. Entonces tampoco tienen necesidad de hacer este borde aquí en la fileteadora. Yo lo voy a coser en la máquina plana con una puntada recta, por eso es colocando el borde con la fileteadora. Vamos a unir el elástico. A este tomé el contorno y le resté 5 centímetros. Recuerden que esas licras no deben ir tan ajustadas. Y para unirlo aquí lo que hice fue tomar un retacito de tela, del que ustedes tengan, y vamos a ponerlo aquí en el centro, o sea, uniéndolo cara a cara. Y luego pasamos costura, así como lo están viendo. De esta manera no nos queda ese grumo en la parte donde va el empate. Y aquí cruzamos y volvemos a cerrar acá. Y con eso nos queda el empate bien hecho. Y como siempre se les he explicado, marcamos en cuatro partes iguales para que nos quede bien proporcionado así mismo la prenda que vamos a poner elástico o a enresortar debe ir marcada en cuatro partes iguales. Bueno, así lo hago yo para que me quede el elástico bien proporcionado. Este lo pegamos en la over o fileteadora. Si no tienen, pues lo pueden pegar con un zigzag. Y miren, de esta manera aquí ya lo tenemos puesto en la over. Entonces lo que estoy haciendo es voltear y asentar esta costura, o sea, pegar el elástico. Esto lo hago a un milímetro, dos milímetros de la orilla. Y miren que voy estirando y me queda bien proporcional. Aquí terminamos. La parte de la cintura, si ustedes lo pueden ver, nos queda bien terminadito. Y vamos por último a coger el ruedo o dobladillo de nuestro short o licra o bicicletero, como ustedes le llamen. Para que no nos quede la costura, de pronto se nos totee el hilo o se reviente. Entonces lo que hacemos es estirar un poquitico a la hora que vaya cosiendo. Y la puntada debe ir pequeña, por ahí de unos dos, el número dos, para que me entiendan, del largo de la puntada. Y miren que vamos organizando y estiro un poquitico. No vamos a estirar mucho porque también nos queda deforme. Y listo. Aquí lo tenemos terminado. Miren qué fácil. O sea, con algo que ustedes ya no usen, que como les dije, a veces hay prendas que nos gustan mucho. Entonces queremos clonarlas. Miren cómo nos quedó esta. Ahora se la vamos a poner a nuestra modelo y ustedes me van a decir en sus comentarios qué tal les parece el video. También invito a las personas que no se hayan suscrito al canal a ser parte de esta comunidad. Es totalmente gratis.